Música Si no te dicen taquilla y cualquiera cosa te quiere como a mí me está pasando Que me despierto llorando con temblores de agonía porque tenso miría Y ese color de tu pelo aún dormía me danza y lujita, lujita, no Tengo miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte Sueño, noche y día que sin ti me quedo, tengo vida mía, miedo Ay, mucho mía Tiempo de verme contigo y tiempo si no te veo Te dice que eres un castigo, un castigo que yo deseo Yo en tus palabras no creo, yo en las mías tú tampoco Por tus venas desde loco ya me duele el pensamiento De este puñal que presiento que llenará de agonía Tu alegría y mi alegría, gitano, gitano Mí", yo en las mías tú que meicano, gitano, 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 gitano Miedo, tengo miedo, miedo de quererte Sueño, noche y día que sin ti me quedo, tengo vida mía, mi ego. Hay mucho, mucho en mí. Sueño, noche y día que sin ti me quedo, tengo vida mía, mi ego. Hay mucho, mucho en mí. Caballo de rejoneo que apenas tiene tres hierbas y va castigando yeguas con su alegre contoneo. Y allá arriba en la dehesa, amigo es de un toro negro y juega y corre con él hasta que llega el encierro. Caballo de rejoneo, atento siempre a la rienda, mañana en el redondal quiere presumir de trenza. De baile y paso lejero, de trote y de galopar, del toro se va a burlar como las hojas del viento. Caballo de rejoneo, ya está el caballo en la plaza, cabriolas de colores van dibujando sus patas. Caballo de rejoneo, ya está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo, como repican sus cascos, sus cascos por el albeitero. Y el toro negro, y el toro bravo, ya acariciado toda de mi caballo, de mi caballo. Y el toro negro... ¡Gracias!